No me pregunten más. Es el nombre de la campaña que busca disminuir la cantidad de declaraciones que entrega los niños abusados sexualmente a distintos organismos de la justicia. Tras más de dos años de espera, el gobierno envió al Congreso las indicaciones del proyecto de ley de entrevistas videograbadas que buscan reactivar el debate parlamentario en torno a este tema. Fue en este contexto que la ministra de Justicia, junto a la directora del Sename y el fiscal nacional, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para analizar este tema. Nos cuenta Cintia Lara. Tras dos años en el Congreso, el proyecto de ley de entrevistas videograbadas, el cual pretende evidenciar y garantizar de mejor manera las investigaciones de los casos de abuso sexual infantil, al parecer está llegando a buen puerto. A comienzos de este mes, el Ejecutivo envió al Congreso las indicaciones de esta iniciativa, la cual busca perfeccionar la propuesta y reactivar el debate parlamentario en torno a este tema. Hoy día hemos presentado indicaciones al proyecto de ley que está en primer trámite en el Senado. Es una modificación que nos va a permitir que los niños y niñas abusados sexualmente tengan que contar una sola vez la historia. Y es que hoy en día los niños abusados sexualmente, además de cargar con el trauma, deben lidiar con el dolor de repetir muchas veces su historia, la cual en ocasiones incluye preguntas inadecuadas producto de la falta de formación especializada de los entrevistadores, situación que en el proyecto final se pretende modificar. A nosotros nos interesa que no exista más victimización secundaria con los niños menores que han sido víctimas de delitos sexuales. Por esa razón el Congreso Nacional y especialmente el Senado tiene un compromiso de avanzar rápidamente este tema. Nosotros esperamos ponerla en tabla en los próximos días y esperamos que la discusión parlamentaria sea bastante rápida porque nos interesa dar esta señal de protección a los menores de nuestro país. No me pregunten más, es el nombre de la campaña seguida por cientos de chilenos unidos a través de redes sociales, en particular por la Fundación Amparo y Justicia, quien levantó la voz respecto de esta cruda realidad, la cual fue abordada por la Ministra de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y la Directora del Sename, quienes se reunieron para analizar este proyecto de ley. Pensamos que es un avance tremendo y va a permitir a los fiscales poder realizar diligencias de investigación que puedan ayudar en definitiva a incorporar información para que los jueces puedan tomar decisiones adecuadas respecto de las personas que han incurrido en este tipo de ilícitos. Creo que es un paso muy significativo, esto estaba pendiente, esto dinamiza nuevamente la evolución del proyecto, es un proyecto en que las iniciativas han sido ya bastante consensuadas, esperamos que esto sea una realidad lo antes posible, es una buena noticia. Sacar adelante este proyecto de ley es uno de los principales objetivos que dieron a conocer las autoridades que asistieron a esta cita. ¿Cuándo podría concretarse esta iniciativa de entrevistas videograbadas? Lo que esperamos efectivamente es que esto se concrete en el menor tiempo y relevamos que efectivamente esto es una deuda con la infancia que ha sido víctima de delitos, de aquellos delitos más graves, delitos sexuales, maltrato infantil grave y por lo tanto esperamos de verdad que se concrete en el más breve plazo. Con el hashtag TareaPendiente, la campaña No Me Preguntes Más sigue siendo viralizada por redes sociales. Ahora el trabajo está en el Congreso, quienes tienen en sus manos la labor de resolver el proceso a los que, lamentablemente, cientos de niños están expuestos día tras día. MSC Flavia es la embarcación portacontenedores más grande que haya llegado algún puerto chileno y lo hizo en el sitio 10 del Terminal Portuario Internacional de San Antonio. Este gigante tiene, escuche bien, 366 metros de largo y una capacidad de 13.000 contenedores, lo que equivale al largo de 3,5 canchas del Estadio Nacional. La nota es de Rose Raoult, de Girovisual. Flavia, de la empresa Mediterranean Shipping Company, llegó la mañana de este miércoles hasta STI, recalando en el sitio 10 en el puerto de San Antonio, causando la expectación de los trabajadores del puerto y las autoridades. Es que se trata de la nave de contenedores más grande que haya recalado en Chile. Tiene 366 metros de largo y una capacidad de 14,5 teu, lo que equivale a 13.000 contenedores, lo que en línea recta es la distancia entre San Antonio y Santiago. Son naves más eficientes desde el punto de vista energético. Son naves que, al transportar más contenedores en un solo viaje, el costo por contenedor del flete es cada vez menor. Hoy, a pesar de que tuvimos la neblina, la entrada de la nave fue espectacular, muy rápido. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es con mucha alegría, esperando que los muchachos comiencen las operaciones. El alcalde de San Antonio, Marvera, se mostró orgulloso de compartir este especial momento, porque este hito no es tan sorprendente, porque San Antonio, desde hace varios años, cuenta con un plan estratégico de Ciudad Puerto y que ha ido preparándose para que esto vuelva a suceder. Estamos muy orgullosos de que San Antonio nuevamente esté generando un nuevo hito en el desarrollo de la gestión portuaria, con la llegada de la motonave Flavia, la más grande que ha recalado en la costa oeste sudamericana. De los 13.000 contenedores, 1.500 de ellos son refrigerados, superando así el promedio de la industria. El barco es tan imponente que en línea horizontal es del porte de 6 Boeing 787 y equivalente a lo largo de 3,5 canchas del Estadio Nacional. Se espera que puedan seguir recalando más New Panamax en el primer puerto de Chile, San Antonio. En el refugio militar de Portillo se realizó una competencia bastante singular. Representantes de cinco países llegaron a competir al Campeonato de Esquí Militar 2016, donde delegaciones del ejército de países como Alemania, Italia y Brasil, entre otros, llegan para mostrar sus capacidades en la nieve. Chile se quedó con el tercer lugar. Todos los detalles los trae el informe de Claudio Quijanes, de BTV2. Durante una semana, delegaciones de los ejércitos de Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Chile se dieron cita en el refugio militar de Portillo para dar vida al 17º Campeonato Internacional de Esquí Militar. El primer lugar se lo llevó Italia, el segundo lugar quedó en Alemania y los representantes chilenos de la Escuela de Montaña lograron el tercer lugar. Esta experiencia fue muy buena por el equipo, por hacer entrenamiento en altura, también estaba la pista optimada con los polígonos y con el clima muy buenos, se encuentran muy bien. A nuestros deportistas esto les permite ir desarrollándose, les permite también cuando vienen competidores de otros países, sobre todo los europeos, que están por ahí en otro nivel, pero bueno, aprender de ellos, ir logrando experiencia para poco a poco tratar de ir acortando esas distancias que tenemos ahora. El ejército chileno tuvo una brillante participación, pues la sargento segundo, Claudia Salcedo Quesada, se mantiene en el primer lugar del sudamericano, faltando solo dos carreras. O sea, súper contenta con los resultados, aquí se nota que el entrenamiento ha estado bien, voy primero en el sudamericano, nos faltan las dos carreras de Bariloche y ya sabemos el resultado final. Potencias mundiales como Italia y Alemania normalmente viajan a este campeonato, pues también les permite mejorar sus capacidades físicas por las condiciones en que se desarrolla el campeonato. Un torneo deportivo, pero que además permite mantener las buenas relaciones y de paz entre los ejércitos del mundo. Luego de convocar a un gran pacto social para modificar el actual sistema de pensiones, la presidenta Michelle Bachelet convocó a los representantes de todos los partidos políticos del país para encaminar las propuestas. En el encuentro, tanto los representantes de Chile Vamos como de la nueva mayoría creen preliminarmente que cerca de un año tomará el trabajo prelegislativo para que el gobierno elabore un proyecto de ley con la serie de propuestas que realizó la mandataria. La cita ocurre a dos días de la cadena donde la mandataria justamente anunció las propuestas del gobierno para modificar el modelo previsional y a horas del cacerolazo a nivel nacional convocado por la coordinadora NoMás AFP. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Pagar Necesitar Elegir Manejar Estudiar Saber Tener Entender Señora Alicia Su tratamiento está cubierto por los programas de salud pública Tus impuestos están cambiando su historia Tesorería General de la República Recaudamos equidad y desarrollo para Chile